Detenidos dos monaguillos gallegos por meter marihuana en un botafumeiro, decía la página de Facebook, que rápidamente encontró eco en los medios que muchas personas consideran serios, como la Gaceta de Salta de Argentina o el grupo Fórmula de México. Pero la noticia era falsa. Fue publicada en la web satírica Hay Noticia, en cuyo aviso legal se advierte que el contenido es ficción y no se corresponde con la realidad. Qué tontos los que compran un bulo como este, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Que tire la primera piedra el que nunca se creyó un bulo como este? Una de las herramientas que brindaremos en este video hubiera servido para no tragarse este sapo ni comprar gato por liebre. Sí es muy raro, desconfiar. ¿Por qué? Por lo que sugiere el principio de parsimonia. ¿Qué veremos más adelante? En este video vamos a hablar sobre las fake news, noticias falsas. ¿Qué son? ¿Cómo surgen? ¿Qué rasgos tienen en las sociedades actuales? Y sobre todo, ¿qué estrategias nos permiten enfrentarlas? El tema compete a un campo de la filosofía llamado nociología aplicada que utiliza las teorías sobre el conocimiento para investigar problemas particulares de interés social. Este tema es más relevante que nunca porque hoy circula más información o pseudoinformación que ningún otro periodo histórico. Con el uso masivo de Internet, los ciudadanos ya no pueden considerarse simples receptores de información, ya que también participan en la producción, selección y difusión de la información. Toda persona que se conecte a Internet puede divulgarla. Por tanto, hay más ocasiones para creer que lo falso es verdadero y esto puede traer impactos relevantes para nuestra vida y para la sociedad. A veces fake news se traduce como noticia falsa, pero esta expresión es poco clara, porque en español falso significa dos cosas, una afirmación que carece de verdad o un objeto falsificado, algo que parece ser lo que no es, como cuando decimos dinero falso o diamante falso. En inglés fake significa lo segundo, falsificación. Una noticia es un reporte sobre eventos recientes que se difunde con un compromiso de verdad. Este compromiso es una cuestión de grado, usualmente no garantizamos la verdad de lo que decimos porque podríamos estar equivocados, pero sí damos a entender que no estamos mintiendo y que tenemos buenas razones para suponer que lo que decimos es cierto. Así como el dinero falso no es dinero, la fake news sería una pseudo noticia que alguien ofrece como si fuese noticia genuina. El que divulga inicialmente la fake news sabe que la información es falsa, que es una mentira, pero busca engañar a otros para que la difundan creyendo que es cierta. Las noticias falsas sobre salud pueden hacer que las personas desconfíen de tratamientos eficaces y adopten acciones que ponen en riesgo su vida. Pueden perjudicar la imagen pública de una persona, atribuyéndole acciones que no realizó, afectando su derecho al honor y vulnerando el principio de presunción de inocencia, entre muchos otros perjuicios. A un nivel más amplio, las pseudo noticias perjudican la calidad institucional de una sociedad democrática y pueden afectar las elecciones, los procesos judiciales y los conflictos bélicos. Las democracias necesitan noticias basadas en hechos para dar voz a distintos grupos sociales, para vigilar a los poderosos y mantener informados a los miembros de una sociedad. Las noticias son la base para que los ciudadanos tomen decisiones informadas en elecciones y plebiscitos y para que los funcionarios rindan cuenta de sus actos. En el Reino Unido se descubrió que una empresa consultora llamada Cambridge Analytica había difundido información errónea para influir en el referéndum del Brexit. Las fake news no solo pueden influir en los votantes en épocas de elecciones y plebiscitos, también pueden engañar a los ciudadanos para justificar acciones militares del gobierno. En 1990, una adolescente llamada Nashira contó en el Senado de Estados Unidos cómo soldados iraquíes habían sacado a 312 bebés de incubadoras para dejarlos morir en el piso de un hospital de Kuwait. Ese relato fue usado para justificar la intervención militar, pero luego se descubrió que Nashira era la hija del embajador de Kuwait en Washington, que su testimonio era falso y que el relato había sido inventado por una consultora para lograr el apoyo del Senado. También en 1990 el gobierno de Estados Unidos afirmó tener fotos satelitales secretas de soldados y tanques de Irak en la frontera con Arabia, pero una periodista mostró que no había evidencia en fotos independientes y un año más tarde el jefe de la campaña militar, Colin Powell, admitió que los datos que el gobierno había difundido estaban equivocados. En el 2017 Donald Trump justificó el bombardeo a Siria como reacción a que supuestamente el presidente sirio había usado gas venenoso contra rebeldes, pero este relato había sido difundido por el propio gobierno estadounidense y carecía de pruebas fiables independientes. Un caso de noticia con un metamensaje engañoso ocurrió cuando en el 2016 el sitio estadounidense Breitbart informó que en la ciudad alemana de Dortmund una multitud había quemado una iglesia. Los hechos mencionados eran ciertos pero engañosos porque el reporte daba a entender que se trató de un acto intencional y que las consecuencias fueron graves cuando en realidad fue un accidente causado por fuegos artificiales. El incendio fue pequeño y los bomberos pudieron controlarlo rápidamente. Hay dos subtipos de engaño intencional, cuando se busca difundir una creencia falsa y cuando se busca una ganancia personal sin interesarse por la verdad. La segunda categoría incluye las historias inventadas para atraer la atención y alimentar los clics. Existe un engaño porque se presenta como noticia genuina lo que es solo una ficción, pero el engaño es un subproducto y no el objetivo central. Un ejemplo de fake news que busca ganar clics sin interesarse por la verdad fue el caso de los jóvenes macedonios que en el 2016 inventaron la historia de que el Papa Francisco apoyó a Trump. No les interesaba apoyar a Trump sino generar visitas. Los problemas informativos son una categoría amplia que incluye tres subtipos. La desinformación, la información errónea y la información maliciosa. La desinformación es falsa y tiene intención de dañar. Por ejemplo, inventar fake news. La información errónea es falsa pero no tiene intención de dañar. Por ejemplo, reenviar un dato erróneo creyendo que es correcto. Y la información maliciosa es verdadera pero tiene intención de dañar. Por ejemplo, un ciberacoso que revela información personal privada. Las fake news se focalizan en reportes sobre eventos recientes y esto excluye la desinformación sobre hechos históricos, científicos o personales. Simulan tener un compromiso con la verdad y en esto se diferencian de otros actos sin ese compromiso como preguntas, sátiras y chistes. Las sátiras exageran o distorsionan noticias reales y las parodias inventan noticias ficticias con el objetivo de divertir o criticar. Pero en estos últimos casos no hay una intención de engañar. A veces la audiencia puede creer que son noticias genuinas. En general, no se consideran fake news las noticias periodísticas engañosas o poco fiables que no tienen una intención de engañar. Incluso un periodista responsable que sigue los pasos usuales de una investigación periodística puede cometer errores ocasionales. Pero hay niveles de gravedad en los errores del periodismo. Forma parte de la buena praxis periodística la verificación de las fuentes, el escepticismo hacia datos dudosos y fuentes poco fiables y el reconocimiento público de los errores. Los casos más graves de mala praxis periodística pueden tener efectos tan perjudiciales como los de una falsificación intencional. Por estas razones, algunas personas amplían la definición de fake news para incluir los casos graves de mala praxis periodística, mientras que otras personas prefieren darles otro nombre. Trump usó la expresión fake news para desacreditar cualquier información contraria a sus intereses. Pero esta estrategia vuelve vacío el concepto. Lo mismo ocurre con algunos medios de prensa que usan el término fake news para descalificar a sus rivales, pero lo evitan cuando tienen que reconocer errores graves en sus propias notas. Se propusieron distintas estrategias para enfrentar la fake news que se focalizan en los consumidores de noticias, los productores y distribuidores de noticias, los algoritmos de las plataformas o las instituciones del gobierno. Existen controversias sobre qué combinación de estrategias es más efectiva y más deseable en un sentido ético y político. Algunos autores proponen que nos abstengamos temporariamente de consultar ciertas fuentes o ciertos temas cuando hay indicios de que estamos en un ambiente de fake news y cuando es difícil distinguir la información genuina de la falsificada o acceder a información genuina. Pero esa estrategia se usaría solo en casos puntuales, pues no sería deseable que los ciudadanos adopten una actitud de escepticismo indiscriminado. La mayoría de las propuestas buscan entrenar a los consumidores de noticias para que puedan identificar la fake news aplicando pensamiento crítico, verificación de fuentes y conocimiento de sesgos. La estrategia principal se denomina alfabetización mediática e informativa y es definida como la capacidad para manejar adecuadamente la información en medios impresos o electrónicos. Incluye cuatro habilidades, acceso a la información, análisis, evaluación y creación de contenidos. Estas habilidades se enseñan como asignatura en las escuelas secundarias y en cursos online gratuitos y masivos para una audiencia general como el curso Desinformación Paso a Paso que se dictó en español, inglés y francés. Desde el 2017, la Open Society Institute está realizando en Bulgaria un índice de alfabetización mediática que mide algunos factores sociales que sirven para enfrentar las fake news. Como la libertad de prensa, la educación y la confianza interpersonal. El indicador analiza datos de 36 países europeos y actualmente Finlandia ocupa el primer puesto. Las habilidades de manejo de información se pueden entrenar mediante test y juegos. El sitio de inglés evaluador de noticias, cuya dirección es news evaluator.com, tiene un test en el que las personas deben evaluar si las noticias que va mostrando son fiables o no. Los ejemplos pueden parecer verosímiles y ser falsos, o lo inverso. La mejor forma de verificar es usar un buscador para investigar la fuente de la noticia y sus fotos y contrastarla con otras fuentes. Veamos 5 estrategias para identificar fake news. La primera estrategia es evaluar el contenido. A la hora de evaluar la noticia, es importante revisar si hay indicadores como títulos sobre hechos poco creíbles. La información rara nos atrae, nos saca de nuestra rutina, pero es menos probable que sea cierta que lo que ocurre usualmente. Esto es lo que nos enseña el principio de parsimonia, según el cual, dada distintas interpretaciones, la más usual es la más probable. No porque no ocurran cosas raras, sino porque son menos frecuentes. Por ejemplo, acá hay un tuit que fue reenviado en el que una mujer dice que, riéndose, le partió la botella sobre la cabeza a su novio porque le fue infiel, y otras crueldades semejantes. Y la persona que lo reenvía dice que si fuera al revés, si se publicara que un hombre hizo lo mismo con una mujer, sería un escándalo. Pero en su momento busqué la cuenta y el tuit no existía. En general, lo que hacen es enviar supuestas capturas de pantalla, no retuitear, con lo que el engaño es más fácil. Todos podemos crear noticias falsas, yo no estoy exenta y más de una vez me las creí. Por eso es importante que dispongamos de buenas estrategias de pensamiento crítico, al menos para comprar bulos la menor cantidad de veces posible. Una manera de chequear algo raro es poner en Google la noticia y adelante poner la palabra fake o falso en inglés. Se puede publicar en español también la palabra falso, pero hay más información de algunas cuestiones en inglés. También revisar si hay datos sin fuente fiable o apelaciones a expertos cuya identidad no se menciona. Desconfiar si la historia resulta conspirativa. Evaluar si el relato busca desacreditar a alguien o generar una reacción emocional intensa. Si tiene titulares sensacionalistas y si parece un texto mal traducido de otro idioma. Cuando se trata de temas políticos o legales, corroborar si el autor leyó el proyecto de ley o la sentencia o solo está informado por la comida masticada por otros periodistas. Esto es muy común. Por ejemplo, en videos de YouTube en los que se dice que se leyó un proyecto de ley, pero evidentemente no se leyeron más que artículos de diarios en los que el periodista tampoco leyó el proyecto de ley o la sentencia judicial. Evaluar si el autor está meramente opinando o si muestra evidencia empírica de respaldar lo que dice. Revisar si hay estadística zombie, que es un tipo de estadística compuesta por datos falsos que se copian de una nota a otra sin revisar la fuente. La segunda estrategia consiste en investigar la fuente. Si el autor firma con su nombre, si menciona las fuentes en las que se basa, es más probable que se trate de una noticia real. Las fuentes confiables suelen ser explícitas. Dicen testimonio tal político, estudio tal investigador. Algunos sitios ya están bien identificados como fiables o no fiables. En otros casos es más difícil. A veces los sitios usan una dirección y nombre parecidos a otro medio de prensa más conocido para engañar a los visitantes. Si no es un sitio conocido, conviene mantener una actitud más crítica, aunque como sabemos, los sitios conocidos también cometen errores. Revisar si el sitio que envía la noticia puede publicar parodias y si la noticia es una broma, porque a veces las publicaciones de sitios de humor son tomadas en serio y reenviadas como reales, tal como vimos al principio del video. La tercera estrategia reside en contrastar con otras fuentes, investigar si otros medios describen la misma noticia y si la describen del mismo modo o existen inconsistencias. Si ningún otro medio la menciona, es posible que sea falsa. Si aparecen varias fuentes fiables, es más probable que sea real. Si la afirmación es cierta, suelen aparecer varios sitios confiables diciendo lo mismo. Comprobar si la misma noticia ya se publicó en el pasado. Hay noticias falsas que se vuelven a enviar durante años o décadas, aunque ya fueron desacreditadas años atrás. Otra estrategia para detectar noticias falsas es hacer una búsqueda inversa de las imágenes. En muchos casos, las fotos se alteran o son usadas fuera de contexto. Puede ser una foto de una película o una protesta en otro país y época. Google Imágenes y Yandex permiten buscar las páginas donde aparece la misma foto para identificar si proviene de otro contexto. También existen videos sacados de contexto y videos falsificados llamados deepfakes que utilizan técnicas de inteligencia artificial. Una quinta estrategia consiste en revisar los sitios de verificación de hechos. Es lo que se llama fact-checking. En el 2003 se creó factcheck.org y desde principios de la década del 2010 surgieron diversos sitios online que buscan verificar hechos y desacreditar bulos. A veces es posible desacreditar las fake news antes de que se difundan a gran escala. La Universidad de Duke tiene un listado de sitios de verificación de hechos en todo el mundo y actualmente registra 381 sitios activos. Acá pueden verlos. El aumento de los sitios de verificación tuvo que ver con la aparición de internet. Las fake news divulgadas en 2016 en el Brexit y en las elecciones de Estados Unidos llevaron a que se desconfiara más de la prensa y los sitios de verificación de hechos aparecieron como una alternativa más confiable. En España uno de estos sitios es Maldita.es. Tiene distintas secciones. Maldita hemeroteca, que recupera noticias y declaraciones antiguas, sobre todo de políticos. Maldito bulo, que desmiente los bulos virales más extendidos. Maldita ciencia, especializada en bulos de ciencia. Y la salud también. Y Maldito dato, centrado en desmentir datos falsos o mal usados. En Latinoamérica y en otras regiones del mundo hay sitios similares. Dejamos los enlaces en la bibliografía del primer comentario, como siempre. Las estrategias de verificación son valiosas, pero no son infalibles. A veces hay desacuerdos entre organizaciones que verifican las mismas declaraciones. Los grupos políticos tienden a difundir de forma selectiva las verificaciones y muchas veces las que difunden son las que encajan con sus agendas. Los verificadores pueden tener sesgos cuando eligen qué noticias verificar y cuando interpretan frases ambiguas. Es el caso de Chequeado.com con las cuestiones vinculadas con el activismo de género. Las categorías de verdadero, falso y engañoso son insuficientes, por lo cual a veces resulta necesario agregar otras opciones como impreciso y controvertido. A veces las categorías no son aplicables porque se intenta verificar actos de habla en los que la verificación no es posible. Por ejemplo, las predicciones de los políticos no pueden verificarse hasta que ocurran o no ocurran y las definiciones no son hechos verificables sino convenciones para usar una palabra. Algunos actos de habla admiten más de una interpretación. A veces los periodistas intentan verificar hipótesis sobre relaciones causales, pero en esos casos es más adecuado hablar de distintos niveles de apoyo empírico en lugar de hablar de verdad. Y la investigación de estas hipótesis requiere de estudios que exceden las herramientas de un periodista. Los verificadores suelen consultar especialistas para evaluar casos complejos, pero la selección y la opinión de los expertos podría ser cuestionable. Estos riesgos no implican que los sitios de verificación no sean valiosos, al contrario. Son herramientas útiles y necesarias, pero es importante saber que pueden fallar por diversas razones. Los buscadores como Google o Yahoo ordenan las noticias según algoritmos de búsqueda que privilegian las noticias sorprendentes por sobre la información de calidad. Otro efecto de los algoritmos es la difusión de estudios desacreditados. Cuando una revista científica detecta que publicó un estudio con fallas, publica un texto llamado Retractación que informa cuáles eran las fallas y en qué grado invalidan las conclusiones. Pero Google muestra más los artículos originales que las retractaciones y de este modo se siguen difundiendo estudios con fallas graves. Los algoritmos también generan burbujas de filtro. Una burbuja de filtro es un sesgo de acceso a la información causado por los algoritmos y la conducta previa del usuario. El consumidor de noticias habita una burbuja de filtro si el buscador selecciona noticias que encajan con lo que la persona piensa sobre el mundo. La exposición personalizada se basa en un registro de búsqueda anterior. Estas burbujas de filtro podrían explicar los casos en los que las personas con creencias inusuales reciben más noticias que apoyan y fortalecen sus creencias. Es una hipótesis sobre la cual aún hay poca investigación empírica. La cámara de eco sería una situación en la cual un grupo solo accede a información que refuerza sus ideas y no accede a información contraria. El problema principal no es la falta de diversidad de fuentes, sino la mala calidad de las fuentes. Las cámaras de eco y las teorías conspirativas llevan a un sesgo de confirmación que consiste en buscar noticias que coinciden con la propia posición y desacreditar o ignorar las noticias que se consideran del enemigo. Estos mecanismos aíslan a los usuarios de la información necesaria para corregir sus creencias y fomentan la polarización y el extremismo. La comunicación en Facebook, Twitter e Instagram requiere que el usuario ponga like o comparta noticias. Muchos usuarios no tienen tiempo de evaluar la información antes de compartir y por eso reenvían noticias falsas. Por otro lado, el acto de compartir una noticia no implica que el usuario considere que la información es correcta. A veces se comparte algo meramente para llamar la atención o para burlarse y los receptores pueden confundir estas intenciones. Otra fuente de fake news es Wikipedia, cuando alguien ingresa un dato falso y los productores de noticias lo toman como cierto. En las campañas políticas se utilizan bots, que son programas automatizados para desacreditar a los candidatos opositores o para hacer crecer la popularidad de un determinado candidato. Diversos estudios encontraron que el porcentaje de la actividad generada por bots durante las elecciones supera en muchos casos el 10% de las publicaciones realizadas. Un rasgo que potencia la fake news es la existencia de grupos ideológicos en conflicto. El fenómeno en sí no es nuevo, siempre hubo grupos en conflicto, pero antes de Internet solo una minoría podía acceder a los medios para difundir sus ideas. La aparición de Internet posibilitó que muchas más personas produzcan y difundan información, verdadera o falsa. Una teoría conspirativa es una explicación que apela a la conspiración de un grupo de intereses ocultos. No toda fake news es conspirativa y no toda teoría conspirativa es fake news, pero hay ejemplos en los que coinciden. El negacionismo de la ciencia también puede motivar las fake news para desacreditar fuentes de evidencia y para apoyar explicaciones pseudocientíficas. Desacreditar las creencias deficientes sobre conspiraciones es muy difícil, por la dificultad de testeo y porque los creyentes interpretan la evidencia contraria como prueba de una conspiración. Si los periodistas no encuentran evidencia, se explica porque las conspiraciones pudieron ocultar las pruebas o porque los periodistas forman parte de la conspiración. Pero no todas las creencias conspirativas son inmunes al testeo. Bauman y Koenitz proponen ampliar las redes de confianza mediante relaciones personales para reintegrar a los creyentes, cuestionar las creencias al nivel de las relaciones personales y no a nivel institucional. Por ejemplo, si la persona tiene creencias antivacunas, es más probable que cambie de opinión cuando un médico en quien confía le explica el valor de la vacunación en comparación con la campaña publicitaria de la OMS. Bauman y Koenitz se preguntan si deberíamos huir de los conspiranoicos y dicen que es mejor no rechazarlos porque tenemos una responsabilidad hacia ellos. Por ejemplo, alejarse de un familiar que tiene creencias conspirativas puede mejorar el clima de las reuniones, pero aumenta el aislamiento de esa persona respecto a las redes de información. El hecho mismo de etiquetarlo como conspiranoico es un paso hacia el aislamiento. Por eso Bauman y Koenitz consideran que es preferible evitar la etiqueta descalificatoria y hablar solo de conjeturas basadas en evidencia deficiente. Las conspiraciones a veces ocurren y descubrirlas es importante, pero las creencias en conspiraciones inexistentes son riesgosas porque debilitan y destruyen la red de confianza necesaria para el funcionamiento democrático. El uso del pensamiento crítico para evaluar afirmaciones es uno de los ideales valiosos que nos legó la ilustración. Sin embargo, Thomas Grudman plantea que este ideal puede generar problemas si se aplica en forma irrestricta. Por ejemplo, cuando un testimonio experto choca con el sentido común y requiere de conocimientos especializados para su evaluación. No cualquier persona está capacitada para evaluar un debate actual de física o de biología. Los expertos tienen más probabilidad de tener razón que los no especialistas en su dominio de experticia. Un problema de la posverdad es que el ideal moderno de pensamiento crítico generó casos de arrogancia epistémica de personas no especialistas que las llevaron a urdir teorías conspirativas y al negacionismo de las teorías científicas. Este planteo implica que si bien en ciertos casos podemos aplicar el pensamiento crítico, en otros debemos adoptar una actitud de humildad epistémica y reconocer que a menudo el testimonio de los expertos tiene mejor evidencia que nuestros propios juicios, aunque no necesariamente sea así. El manejo de la información incluye aspectos éticos y políticos, porque somos responsables de los efectos de la información que difundimos. Como los jardineros cuidan las plantas y eliminan la maleza, es posible eliminar los malos informes y fomentar los buenos. Una vez enviada una pseudonoticia, es difícil desdecirse. A nivel personal, hay disposiciones que nos vuelven más o menos susceptibles a creer en fake news. Por ejemplo, la humildad epistémica refiere la actitud de quien reconoce que podría estar equivocado y la arrogancia epistémica refiere a la actitud de quien rechaza la posibilidad de que un interlocutor pueda hacerlo cambiar de opinión. Por otra parte, el sistema académico no suele premiar a los expertos por una buena divulgación y la mala divulgación puede generar una desconfianza hacia los expertos. Las estrategias institucionales apuntan a usar leyes e instituciones para monitorear y reducir las fake news. Algunos temen que estas estrategias podrían derivar en restricciones excesivas a la libertad de prensa y podrían ser utilizadas por los gobernantes para silenciar a los opositores. Este temor es razonable y ya ocurrió en ciertos casos. Singapur implementó leyes para quienes difunden noticias que se consideren perjudiciales y el primer ministro de Malasia usó la ley de fake news para encarcelar a sus oponentes. Pero a la vez, estos riesgos no implican que toda regulación sea objetable, porque la evaluación depende de cómo se implemente. Por ejemplo, es razonable poner límites a la difusión de información falsa que puede hacer peligrar la salud o la vida de las personas. Dado que la fake news no es una noticia sino un intento de engaño, desacreditarla no es análogo a impedir la libertad de prensa. De todas maneras, es importante tener en cuenta que existen diversos valores en juego y buscar un punto óptimo entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!